Este sábado a las 6 de la tarde, tips para mejorar de manera eficiente las finanzas en pareja. Casarse, eso es incurrir en gastos. Además, visita la primera y única planta de liquefacción de gas de Sudamérica, que ha posicionado al Perú como país líder en esta industria en la región. Hacer la transición energética de combustibles fósiles a un combustible mucho más amigable con el medio ambiente. Y conoce un emprendimiento innovador, que recolecta y transforma los residuos orgánicos, que ayuda a mantener un mundo sin basura. Co-crear un mundo donde nada sobra y nadie sobra. Perú Potencia, con Marco Loret de Mola. Este sábado a las 6 de la tarde, por TV Perú, nos une.